Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol Que no quiero dar un poco la sol Que no quiero dar un poco la sol de alabanza Que no quiero dar un poco la sol 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 Elevemos nuestro canto a él El alejante suito El alejante suito Y amar con el 하면 Lo otto ¡iconcilar! ¡ben! Amaré 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 Eso es iglesia Adoremos en tu amor Que se oiga la expresión de la iglesia Como un fuerte murmullo de adoración Un cantico espiritual Puedes alzar tus manos iglesia Y darle una ofrenda a mi sí Y darle una ofrenda a mi sí Y darle una 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 a mi sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.